Estamos en el mapa de Meltdown, en acantilado de Baluchistán, Pakistán, entonces, porque también les quería decir que esta semana, como podrían haber visto, he subido puros gameplays, ayer subí Call of Duty Advanced Warfare, a ver que arma nos escogemos por el momento, la MP7 yo creo que está bien, porque esta es que en este juego, yo no sé, pero estoy un poquito como malita, mal repartida, por decirlo así, porque hace mucho que no juego, y ya me acostumbré a los joysticks y al mouse, ojo, ojo, ok, y ya, entonces, si no me critiquen, sigamos, porque seguro que, vemos un campero, otro campero, perfecto, no hay nadie, aquí empezamos súper bien, este juego, este Call of Duty, o sea, sinceramente, hace un año, y lo había dejado allá y otro, lo vamos a seguir, pero ya estamos ahí lejos, vamos, 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 cuidado, nos mataron con la espalda, eso es lo malo de irnos siempre, o sea, con la espalda a otro, creo que nos vamos a quedar, voy a tratar de hacer un reto con la DSR 50, vamos a tratar de matar con este flanco, aunque no creo que lo consigamos, lo que les estaba diciendo, es que, eh, como pueden ver, toda esta semana, hice puros gameplays, porque, eh, quería eso, o sea, quería, ya les digo, eh, en varios videos, el de Minecraft, Minecraft, y el de... yo siempre, eh, recomiendo, que en este mapa, nos vayamos, yo creo que aquí, hay camperos, y, encontramos otro, por fortuna, no sé, como ya les dije, que es otro, porque no es el juego, entonces, el de Minecraft, y el de Minecraft, aquí, el de Minecraft, y nos vuelven a matar, ¿vieron? va a tratar de matar a Cartagena, aunque, un milagro, y casi nos matan, eso es lo malo, tenemos un reto, pero, ahí, ahí, perfecto, sale a punto, fue un caso, y bueno, nos están matando, así que voy a cambiar de arma, cada vez que nos matan, cambiando de arma, así, francotirador abatido, una, calipación en una, listo, le damos a este, esta es una, de rafajada, de tres tiros, sin nuestro marco, ya nos quedamos perfecto, como que nos matamos, listo, ya lo matamos aquí, ya que nosotros tenemos, una, de tres rafajas, y nos matamos, muy mal, aquí, por acá, y nos vamos a ver, esta, porque, no, yo estoy muy mala, pero, las carache, que esta fue con, la que, en un tiempo, hice, muchas bajas, y, nos matan de sniper, o sea, empezamos, halagando a las carache, pero, sin embargo, nos matan, así, no, perdí, como que, seguían, así, y de no, humillar, porque ya, yo antes era, super, pero, con la llegada, del advanced warfare, y entonces, como que, perdí un poquito, a través del sniper, como que, perdí un poquito, el entrenamiento, el manejo de las armas, mientras me acostumbro, necesito que tengan paciencia, este sniper, me está matando, en serio, o sea, a mil, pero, no importa, no, seguimos, ahí vemos uno, creo que ya lo dejé, en medio, listo, tocadito, ¿sabe qué? este sniper, ya, ya, y siempre se eva, por detrás, y nos mata, un golpe en el cuchillo, o sea, excelente, no logramos pasar a todos, pero, no logramos, tal y por aquí, porque, arriba tengo más, probabilidades, de matar, al, a ver, o sea, apenas le iba a disparar, lo voy a disparar, perfecto, lo matamos, que me voy, que me voy, bueno, chicos, hemos alcanzado, la victoria, a partir de que, sabemos de que, nos mataron, muchas veces, quedamos 12 a 12, nada bueno, tampoco mal, pero le pegó, con precisión, bueno, chicos, este fue el video por hoy, espero que les haya gustado, suscríbanse, denle like, y comenten, chao, chao, ¡Gracias!